El empresario Martín Belaún Delocio con el Estado dijo que en el interrogatorio que la comisión le hizo ayer al empresario este acusó a dos ministros, dos ex ministros del gobierno del presidente Olianto Mala de haber cometido actos de corrupción. El parlamentario no ha dado los nombres de los acusados pero subrayó que ninguno de ellos ejerce actualmente cargos públicos pero son conocidos. Y sobre estas acusaciones Lescano indicó que serán investigadas por la comisión y si comprobamos, dice Lescano, que existen algo ilícito informaremos a las autoridades competentes y al Congreso. Machu Picchu suspenderán el ingreso a las montañas en abril de 2016. La jefatura del Parque Nacional Arqueológico de Machu Picchu anunció que suspenderá el ingreso de los visitantes a las montañas de Huayna Picchu y Machu Picchu en abril del año próximo. La medida se adoptará para facilitar los trabajos de mantenimiento integral de escalinatas, plataformas y muros de sostenimiento. Actualmente los especialistas de la Dirección de Cultura del Cusco ejecutan trabajos de mantenimiento cotidiano pero esta labor se ve limitada por el desplazamiento de los visitantes y en consecuencia para realizar un mantenimiento exhaustivo de las ruinas del Imperio Inca el ingreso a la montaña de Huayna Picchu se suspenderá del 1 al 15 de abril mientras que al de la montaña de Machu Picchu del 16 al 30 de abril del 2016. уса LVA Finance Sorocanote S장 S- f- 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 f f- 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 Y ahora sí, la música del Perú y vamos con el grupo Rapper School y el tema Pase lo que pase ¡Vamos! 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 La vida es una tumba que la suerte te depara La muerte está en la mano de aquel hombre que dispara Padre que espera a su hijo que vive en la urbe Pero al día siguiente lo recogen en la morgue Se cuentan horas y así también los calendarios Primo nadie sabe si caras en cementerios Como mi amigo Mario que jugaba a ser sicario Hasta marcó a su hermano y lo tomó como algo serio Se cuentan horas y así también las estadísticas Para la policía un expediente más en balística La lista aumenta y también el desenfreno Como aquel niño que golpeado en el hogar se siente ajeno Le pone freno y toma la decisión Sacando la pistola de su padre en el cajón Su lápida ahora pinta Hijo mío te queremos Si la muerte nos permite algún día nos veremos Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente Es que el amor de hoy está presente Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente es que el amor de hoy está presente Donde van Dime donde van las almas que se pierden en el camino de la vida Donde van Dime donde van Se detienen pulsos y otros por impulsos para el diván Penas que se cuentan en la esquina En la esquina Con la neblina que la muerte se avecina por la acera Joven estudiante muere en una balacera Otro lío de pandillas que en el diario aparecerá La vida se desaparece como el humo de un cigarro Loco disparando desde un carro Otra vida que se pierde bajo el cielo gris No se puede ser feliz cuando gente muere en un desliz Como Marco que soñaba con ser narco Viajar en barco y olvidarse de las penas en su cuarto Pero cada vez que parca ya se siente harto En su corazón marchito marcha para el infarto Almas en oferta como Berta Que se acuesta en una cama pero en otra se despierta Son catorce años y ya perdió la niñez Se desaparece un viernes y no regresa en dos o tres Coleccionando amores sin importancia los rumores Malos menores sin temores y sin valores Deambulando en cada city Con el futuro a convertirse en un graffiti Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré Para donde quiera que yo voy pienso diferente Es que el amor de ahora está presente Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré Para donde quiera que yo voy pienso diferente Es que el amor de ahora está presente ¡Suscríbete! 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 En RadioRomaFutura.it en Dialogando con Latinoamérica Era la música del Perú Era el grupo Rapper School Y el tema Pase lo que pase Te recordamos que para escucharnos en diferido en podcast Debes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y te aparecerán todos nuestros programas O pedir la amistad a nuestro perfil Facebook Dialogando con Latinoamérica Entonces ya sabes Dialogando con Latinoamérica Spreaker Hola Amistad a nuestro perfil Facebook Y ahora sí El aeropuerto del Callao A tomar el avión ¡Dale! ¡Vamos! Llegamos a Quito, Ecuador Y aquí llueve En Quito son las 18.42 Hace 12 grados Y el cielo está cubierto Mientras que en la ciudad eterna en Roma Son las 18.42 Pero ya del jueves 13 Hace 25 grados Y el cielo está parcialmente nublado Y las noticias del Ecuador La marcha indígena La marcha indígena Llegó a Quito La marcha indígena La marcha por la vida Y por la dignidad De los pueblos indígenas Que había partido el pasado 2 de agosto De Tundayme Tundayme En la provincia de Samara Quíncipe Ubicada en el sudeste Del Amazonas ecuatoriano Y que ayer había descansado En la parroquia Jesús de Nazaret De Cutuglagua Ubicada al límite entre los cantones Quito y Mejía Hoy a las 9 de la mañana Realizaron un ritual Como preparación para salir a pie Rumbo al parque El Arbolito Ubicado en el centro de Quito Al cual llegaron Algunos grupos llegaron un poco antes Pero la mayoría llegaron Alrededor de las 4 de la tarde Y cantando coros Por ejemplo Señor presidente ¿Qué es lo que ha pasado? Que 4 pelagatos lo tienen asustado O levantamiento del pueblo No de los partidos Estos eran algunos de los eslogans Que coreaban los indígenas En su marcha hacia el parque El Arbolito Y esta mañana Antes de partir Jorge Herrera Presidente del CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas Del Ecuador Junto a varios dirigentes Ofreció una conferencia de prensa Y los dirigentes criticaron Que el presidente Rafael Correa Haya decidido viajar A Surinam Es decir, la capital de La ex guayana holandesa Antes que inicie el paro nacional Del 13 de agosto Teams Teo chancellor Tu 사�inam O cos 医 A 警 People Y ahora sí, la música del Ecuador. Pero antes, otra noticia que nos llega ahora. Se sancionará a quienes provoquen daños durante el paro nacional. El paro está previsto para mañana. Digamos, si estamos aquí en Europa, estamos en Europa para hoy. Y si estamos en Latinoamérica, para mañana. Entonces, el paro está previsto para el jueves 13. Y el presidente pidió nuevamente rechazar el paro nacional previsto para mañana. Antes de viajar a la Guayana holandesa. Y dijo, tenemos derecho a ir.